Esta vez nos toca hablar de disciplina. ¡Ay, a mí me gusta disciplina! ¡Dale, dale, dale, dale! Pero no, papi, así no es la disciplina, especialmente en un culto de niños. No como cuando fuiste niña y así, no. Bueno, ya. Para mí una buena escopeta y listo. Pero en un culto de niños, papi, no se puede hacerlo con escopeta. Ni con machete. Ni con machete, lo siento. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la disciplina en un culto de niños es muy importante de tener en mente que no quieres darle duro. Y no quieres pegar solamente a un niño porque se está, bueno, se está haciendo cosas. Si no quieres tener en mente... Porque un niño va a hacer cosas. Cosas, bastantes, varias cosas. Pero tenemos que tener en mente que nuestra meta es que estos niños sean más como Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ser Cristo a esos niños. Tenemos que ser amor y paciencia. Aún tenemos que disciplinar, pero tenemos que hacerlo con amor. Y tenemos que hacerlo para que aprendan, no para que estén asustados de nosotros. La disciplina, ¿es un castigo o es una lección para que aprendan a hacerlo mejor en un futuro? Es mucho mejor que un castigo, es una lección para que aprendan en el futuro. Porque si aprendan después de uno o dos veces, entonces después de eso ya han aprendido y uno no tiene que continuar castigando. Hay un momento en un culto de niños cuando un castigo podría ser tal vez necesario. Y no estoy pensando de escopeta. Bueno, claro. Sabe, a veces hay unos niños que están, bueno, un poquito afuera de lo normal. De sus relaciones con... Otra vez está siendo diplomática. Bueno, un poco. Pero uno tiene que tener sus líderes en su culto de niños que saben cuando hay algo que realmente ese niño debe ser llevado por un líder afuera del culto de niños. Pero le digo que eso solo debe ser cuando es algo grave. Entonces, lo que estás tratando de decirme en esta mañana, si entiendo bien, es que no hay que, desde el punto de vista del líder, no hay que ir y apuntar a un niño y decir, tú te estás portándote mal. Sino que uno de los ayudantes, mejor es que vaya y que le diga, sabes, debes estar un poco más quieto, algo así, para que no haya esa relación negativa. Exactamente. No quieres tener una relación negativa, sino es mejor que enseñas a sus ayudantes, a sus líderes en el culto de niños, como poder disciplinar a los niños. Y hay varias cosas que se puede hacer muy fácilmente. Solamente ver a ese niño en el frente y solamente mirarlo y mirarlo y continuar hablando. Y puedes ver... Con los ojos echando chispas. Solamente. Y ese niño muchas veces ya se calma y se quieta. Pero si eso no ayuda, a veces solamente necesitas un líder o un ayudante de sentarse al lado de ese niño. Y a veces solamente por tener una persona al lado de él o de ella, se quieta también. Ahora, si es algo muy mal, si se está pegando con alguien o algo así, claro, necesitas que un líder o alguien que no sea usted mismo en frente de los niños. Alguna otra persona tiene que venir al lado de ese niño y tiene que decir, sabes, necesitamos ir afuera. Y llevar a ese niño afuera. Y afuera debes hablar con ese niño. No se puede hacer esto aquí en el culto de niños. Ahora vamos a orar. Vamos a pedir perdón de Dios. Y vamos a entrar otra vez. Y a veces ese niño tiene que sentarse atrás. No se puede sentarse enfrente con los niños. Y a veces hay niños que no se pueden sentarse juntos. Todos nosotros sabemos de esos niños que al sentarse juntos, hay cosas que no queremos hablar. Van a hablar siempre, van a hacer sus travesuras. Sus travesuras de pelea. Bueno, ya, muchas cosas. Pero también tenemos que darles una oportunidad. Entonces, aún si sabemos que algunos niños no se comportan bien juntos, tenemos que en el culto de niños, cuando entran, tienen que tener la oportunidad de sentarse juntos. Porque queremos que algún día ellos puedan sentarse juntos después de aprender cómo compartirse en un culto. Ahora, yo sé por mis enseñanzas a jóvenes, digamos, universitarios, que de vez en cuando toditos comienzan a hablar y charlar. Y yo he encontrado que por lo menos en muchas ocasiones, si yo me callo como profesor, ya comienzan a, ah, ya no está hablando. ¿Qué está pasando? Y comienzan a callarse y en un momento dado yo digo, bueno, gracias, ahora vamos a continuar con la lección. La pregunta es, eso ya es para los de 20 años más o menos. ¿Eso también sirve con los de 10 años? En muchas veces sí, también sirve. Si todos los niños, si no es solamente uno o dos niños aquí o allá, si todos los niños están charlando, se están hablando, muchas veces si yo me paro enfrente de ellos y solamente estoy muy quieta y me paro ahí nomás y les miro, y les miro, y les miro. No es mucho tiempo antes que todos los niños están mirando el uno o el otro y están diciendo, shh, shh, mira, mira, shh, cállese, shh, mira, está ahí, ¿qué va a hacer? Y de repente todos se han callado. Y a veces es necesario que uno, que uno se levanta la voz un poco, no mucho, pero un poco. No como para gritar. No como para gritar, pero decir, ¿puedo tener su atención, por favor? Y todos los niños se prestan la atención. Ahora, hablamos de esto un poquito antes de entrar en el estudio aquí frente a la cámara. ¿Hay algún momento cuando debemos quejarnos a los padres o debemos tratar de arreglar todo allí mismo? Debemos tratar de arreglar todo allí mismo, porque si quejamos mucho a los padres, los padres no van a querer traer a sus niños a nuestro culto de niños. Y a veces eso es lo único, la única iglesia que esa familia tendrá. Y si estamos quejando a esos padres, y esos padres dicen, sabes, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero escuchar a esa hermana decirme que mi niño se ha comportado así. Entonces, debemos tratar todo lo que podemos para mantenerlo allí mismo con nosotros. Muy bien. Bueno, una vez más, el tiempo se nos ha escapado. Gracias por venir y prestar tu atención junto con todos y que Dios te bendiga. Y ojalá nos veremos en otra ocasión. Gracias.